La primera sala también determinó que es inconstitucional el artículo 243, párrafo tercero del Código Penal para la Capital del País, disposición que establece que se tiene por acreditado el conocimiento sobre la procedencia ilícita de bienes cuando estos se relacionan con el giro comercial de la persona imputada, si es comerciante o sin serlo, tiene en posesión dos o más de estos bienes. La sala indicó que la norma viola la presunción de inocencia y transgrede la igualdad procesal porque exime al Ministerio Público de demostrar que efectivamente la persona imputada sabía de la procedencia ilícita de los bienes. Por este motivo, confirmó la sentencia impugnada y amparó a una persona para que no le sea aplicada dicha disposición en el proceso penal que se le sigue por el delito de encubrimiento. La sala también estableció que conforme a una interpretación estricta del artículo cincuenta de la ley de.